Música Ganadero, ¿en qué estás apoyando ahí en Padilla Tamorita? Mira, ahorita ya estamos bajando los programas del CADER, ¿no? Entonces, que es apoyar en la gestión a la gente para conseguir sus remolques, para conseguir las presas que a través de un bulldozer podemos nosotros realizar, para conseguir pipas, incluso para poder trasladar agua en los momentos de sequía más fuertes. Estamos también consiguiendo programas para mejorar la genética del ganado. Entonces, tenemos un vínculo muy fuerte con el director de la Facultad de Veterinaria, con Edgar López, quien nos está aportando muchos conocimientos al respecto y estamos ya haciendo operaciones conjuntas para incrementar la producción, tanto en ganado bovino, ganado caprino, la mejora en los sequinos, que al final de cuentas es un instrumento del campo y todo lo que se refiere al ganado, ¿no? Entonces, sí, estamos bien. Yo creo que estamos al día y vamos bien en ese tema. Lo que corresponde a mejoramiento genético, ¿está participando Padilla Tamaulipas a través de sus productores? Claro, sí. De hecho, te digo, a través de la Facultad Veterinaria tenemos mucho apoyo. Tenemos incluso ya casos de inseminación artificial en Padilla, que para nosotros es muy novedoso, ¿no? Y si bien es cierto, sabemos que tiene ya más de 20 años implementado en el país, también es cierto que en Padilla no se había realizado. Y ya tenemos casos de inseminaciones artificiales, donde sementales de muy alta calidad se están preñando vaquillas de mediana calidad y esto, pues, vamos a mejorar la producción de carne enormemente. Sobre el sector citrícola... Mira, nosotros somos el número uno por excelencia en esa materia. Nosotros producimos muchísima naranja. Desafortunadamente, el precio no llegó, no alcanzó las expectativas. Pero eso es una cosa que tiene que ver con la oferta y la demanda y con el libre mercado que existe en nuestro país. Hoy no podemos achacar más que al fenómeno del mercado, ¿no? Que está fuera del alcance del gobierno, que este tipo de comportamientos, pues, tiene que ver más con otros factores de sobreproducción. Gracias a Dios se produjo mucha naranja. Desgraciadamente, esto atrae una devaluación del producto por el exceso del mismo. Pero, a final de cuentas, pues, la noticia es buena, porque hubo producción. Muchísima producción. El último mensaje a los productores padillenses, ¿qué aliento le darías a la gente? Mira, yo a todos, a todos, tanto a los ganaderos, a los productores y a los ciudadanos en particular, a todos yo les doy el mensaje de que seamos sensatos, que seamos prudentes, que pongamos los pies en el suelo, que no soñemos despiertos, que si entre más sensatez aportemos a nuestra actitud, más vamos a avanzar. Vamos a trabajar con lo que hay, vamos a hacerlo como se pueda y hasta donde se pueda. Vamos a ir avanzando con paso firme, pero en pro de los que menos tienen. Se acabaron esos tiempos en que los monopolios y los desenfrenos de algunos productores se daban por medio de la influencia por debajo del agua y que se enriquecían unos cuantos y perjudicando a muchos. Hoy vamos, se va a participar con equidad y obviamente esta equidad va a traer una visualización de que muchos dirán, oye, ahora se apoya con muy poquito. No, lo que pasa es que ahora se apoya a todos y por eso nos toca de a poquito. Y antes se apoyaba con mucho, a muy poquitos y por eso se veía mucho. Entonces que seamos sensatos, eso por eso es el llamado a la sensatez. ¿Te ha dado resultado actualmente, Manu? Yo por ahí estuve, hice una entrevista a través de tu director de desarrollo rural y hacía ese comentario de que andan vigilando todas lo que son las huertas naranjeras para aquellas gentes que están haciendo el robo, ¿no? Sí, nosotros hemos abatido el robo de naranja exitosamente. Nosotros, te puedo presumir que un 87%, según las denuncias por robo de naranja, nosotros este año bajamos en un 87%, apresamos a cerca de 11 ladrones de cítricos, tenemos un cerco contra el crimen organizado, porque todos los ladrones de cítricos a final de cuentas no son más que enviados de los mismos criminales para poder seguir desfalcando al pueblo. Entonces, estamos en un cerco tremendo, ¿no? Una firmeza bruta que hay, donde no hay ni siquiera un paso para atrás del presidente municipal y eso ya se está reflejando, se está reflejando. Cero robo de naranja y el que robe, sea quien sea, sea recomendado de quien sea, primo de quien sea, amigo de quien sea y se junte con quien sea. Es más, ojalá y no digan con quien se juntan y con quien andan para ir también por ellos, por todo aquel que los aliente a hacer cualquier tipo de fechoría en mi pueblo. ¿No le temes a tu vida a la luna? Claro que sí, como todos los seres humanos, pero algo que tengo yo, le doy gracias a mi Dios que ya me dejó vivir 43 años, sé que en cualquier momento pudiera suceder algo, yo quiero decirte que si ahorita alguien llegara y me dijera que yo soy eterno, yo me retiraba de esta función y dejaría de hablar con la firmeza con la que hablo. Pero como estoy consciente de que esto te va a llegar algún día, pues qué mejor que me llegue con honor y con orgullo de defender a mi gente. Sí, gracias. Así es.